Vamos al grano. Aquí hemos hablado de varios intocables. Y ya se mencionó uno. Antonio Cruz, ex senador por el PLD de la provincia Santiago Rodríguez. Pero también, y cuando digo intocable, quiero aclarar que no necesariamente se corresponde con una persona que haya hecho cosas nefastas de cara al erario. Porque el gran intocable, Gustavo Montalvo, fíjense por ejemplo cómo los sindicalistas acaban de retirar la demanda contra Gustavo Montalvo. Señores, el sector más poderoso del país es el de los sindicalistas. Juan Ubiérez, Antonio Marte, Julio Figuereo, Figueroa. Y otros, ese es el sector al que todo presidente le teme. Y que a una figura, ese sector le retire una demanda, deja claro o deja por sentado cuál es el poder de esa figura. Señores, hay que decir la realidad. En cuanto a poder se refiere, tenemos que quitarnos el sombrero ante Gustavo Montalvo. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero son tres chivitos alto. Todos los gobiernos históricamente han tenido un intocable. Por ejemplo, y repito, no, no, no voy a mencionar ese nombre, ya murió y no quiero que se malinterprete. Eso lo voy a dejar aparte. Pero sin dudas, del gobierno de Danilo Medina, el intocable es Gustavo Montalvo. Entonces, Antonio Cruz, ex senador del PLD, se ha revelado que sus bancas no eran extorsionadas. Y lo más interesante de todo esto es que queda claro, a men de quien termine siendo culpable y quien no, que la estructura de la cual se acusa al PLD también permea al PRM. Pero bueno, este senador, repito, Antonio Cruz, estoy citando lo que se dice en el bendito expediente, era el único al cual no se extorsionaba, porque era un senador del partido entonces en el gobierno, el PLD. Antonio Cruz, el intocable. El único cuyo consorcio de bancas que tenían asuntos de tragamonedas o bancas ilegales, bla, 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 no era extorsionado. Una orden expresa del mismo Emilio Jiménez. Ramón Emilio Jiménez, del cual ya, gracias al testimonio que dio Luisín Jiménez, por cierto, pues sabemos un poco, bueno, bastante quién es Emilio Jiménez. No es un no es un advenedizo, no es un arribista, es un hombre de negocios con el Estado desde el año 1977. Ahora bien, ah, sí, sí, y con pedigrí. Sí, sí, también, Emilio Jiménez, el padre de él, eso lo mencionábamos. Gracias. Señores, pero miren, yo mencioné a Gustavo Montalvo, ¿verdad? Y dije que es el intocable. Ahora bien, está diciendo Julio Martínez Pozo que el tema de lo del retiro de casi mil millones de pesos es irreal y que no se corresponde con la verdad. Yo dije, hace ya varios cortes, que la logística de trasladar más de mil millones de pesos es un asunto complicado y fastuoso y que lo hace colindar más en el terreno de lo no posible, no imposible. Dije, no posible. Ahora bien, yo no sé, yo, o sea, este simple mortal que está aquí no sabe si hay una vena de guionistas creativos, storytelling en los gemelos fantásticos. Ahora, hay algo que voy a decir y el funcionario del cual voy a hablar me han informado, no, me consta que ve impolíticamente correcto. Hablen bien con el Ministerio Público porque en todas las ocasiones que se dan las grandes desgracias a nivel personal e incluso, digamos, en nivel macro, tenemos que el asunto siempre comienza con un relajo, con un relajito y se va el hilo hasta que explota cuando ya nada se puede hacer. ¿Y por qué viene esto? Señores, las cosas en el ámbito de lo humano se nos van ante las manos. Que usted me diga a mí que una persona se llevó mil millones de pesos de un banco en un día sin que el administrador de ese banco hiciera algo, sin que el ministro de Hacienda hiciera algo. Pero todavía más arriba. Si seguimos con ese tema de que a mi milo retiró mil millones, lo estoy diciendo hoy. Lo estoy diciendo hoy. Ese tema va a escalar hacia un funcionario más arriba que al país le conviene que ese señor haga su trabajo en paz, en tranquilidad. Naturalmente, usted me dice a mí, bueno, pero ¿y qué pasó con el superintendente de bancos de ese entonces? ¿Y qué pasó con el administrador de ese banco? ¿Y qué pasó con el ministro de Hacienda? Pero ¿y qué pasó con el otro funcionario que estaba entonces y está? ¿Y qué es la cabeza? Que hasta ahora no lo han mencionado. Pero que si lo mencionan, conociendo cómo son las masas, sí, es verdad, fulano, la cabeza de él también. Se arma un lío y entonces se aplica con este señor la doctrina macarrulla. Cuando este funcionario, por más mal que nos caiga de cara a la estabilidad socioeconómica del país, a ese señor hay que dejarlo al margen de todo esto, amén, de que en efecto, en la práctica, usted diga, bueno, pero si retirara un mil millones de pesos en un día, ¿y dónde estaba fulano ese día? ¿Dónde estaba? Pero yo no estoy recriminando a ese funcionario. No, yo estoy hablando del poder, de la estabilidad, del país. Voy a sonar asquerosamente soberbio. Yo estoy viendo las cosas por encima de lo que suelen verlas todos. Si Marino Zapete lo ve desde el punto de vista de lo moral, fulano se corrompió, fulano robó, fulano es un corrupto. Si una colega lo ve desde el punto de vista de la investigación, el periodismo de investigación, no. Yo lo veo desde el punto de vista macro, desde el punto de vista holístico. Ustedes me están diciendo a mí, y yo no sé si es cierto, que un chofer retiró mil millones de pesos. Eso es peligroso. Cierto o no, eso es muy peligroso. ¿Y por qué lo es? Porque hay un funcionario más arriba, gracias producción, hay un funcionario más arriba que tiene que ver con todo esto, pero que por la estabilidad del país no se puede mencionar y no se puede arrastrar a este asunto. Que aún lo hacen de relajo y la gente lo escucha y el asunto se enciende por ahí. Y después al presidente, a Miriam Germán, no le queda más que echarse a un lado. Y Jenny Berenice y Wilson Camacho, que les encanta apagar el fuego con gasolina, le dan para allá. Ellos no están pensando en la estabilidad del país. Ellos están pensando en su gloria. Claro, en lo que dentro de su gloria, o noción más bien, es la gloria verdadera. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Lo peligroso que es decir que un individuo, el chofer de mi mil, lo retiró casi mil millones de pesos en un día. Porque hay alguien más arriba del superintendente, del administrador de banreservas. Y de el otro, ¿cuál es? Y de Hacienda, que es el Big Boss. Que es el que dice si eso está bien. O debería. Yo lo voy a dejar ahí. Yo sé que mi audiencia es inteligente. Y sabe perfectamente por dónde es que yo voy. Me quité. Farmacia Medicar GPC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo. Con los medicamentos a un 20% de descuento. Y tienes una farmacia Medicar GPC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GPC. Es la de nosotros, los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Con invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones. Es el agarra cuatro de Lote Don. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo dije acá y modestia aparte fui el único comentarista que me arriesgó a decirlo. Estados Unidos está detrás de la operación Calamar. Y lo dije por esa comunicación constante que se reveló en el documento que se filtró del Departamento de Estado entre el Ministerio Público y ellos. Pero ahora un punto más a mi favor. Joe Biden acaba de hablar de la lucha contra la corrupción en República Dominicana. Pero sigue dejando ver el refajo. Porque ahora no solo es el documento como tal sino el presidente de Estados Unidos que felicita al Ministerio Público. Metiendo en el saco al actual gobierno. En nuestro país estamos hablando de que sabemos o se dice que detrás de la operación Calamar está el presidente Luis Abinader. Y de que a mente que se mencionen funcionarios de este gobierno usted nunca dirá que el presidente está dentro de esa red. Ahora Estados Unidos lo que vende hacia afuera cuando habla del tema es que en República Dominicana existe un ministerio público que valientemente está desafiando a todo el mundo incluso al gobierno. ¿Por qué hacen eso? Por lo que dije antes quienes están detrás de los gemelos fantásticos es Estados Unidos de Norteamérica. y aquí viene la grandeza si cabe y no lo digo por mí sino porque es lo que se define. Cada persona que tiene esa facultad exprese lo que usted entiende que es su verdad. no necesariamente tiene que ser la verdad. Pero yo sabía que cuando me parase frente a esta cámara decir no es Luis Abinader no es Leonel quien está detrás de esto es el gobierno de Estados Unidos. es un asunto de que se le está haciendo pagar una factura a la camada del PLD por el hecho de que ese partido se acercó a China. Mucha gente se iba a mofar de esta hipótesis y tenemos que hablar de hipótesis porque caramba pruebas en términos tangibles yo no tengo. Ah, pero yo tengo la manera en la cual el Departamento de Estado se refiere a este tema. Yo tengo a Joe Biden ahora felicitando al Ministerio Público el Presidente de Estados Unidos felicitando a un Ministerio Público en una cumbre por la lucha contra la corrupción que se está llevando en República Dominicana. Hermano mío, mire, más claro ni el agua. Yo después de ver a Joe Biden haciendo eso no necesito ningún documento para demostrar o prueba que lo que estoy diciendo está en lo cierto. Cuando yo vi eso ahí fue que más me convencí de mi hipótesis de mi reflexión sobre este tema. Jenny Berenice y Wilson Camacho no obedecen a Leonel Fernández. Jenny Berenice y Wilson Camacho no obedecen a Luis Abinader. Menos aún a Miriam Germán. Tienen un poder en sus manos. Se dieron acciones en el país del presidente por ejemplo que le dieron poder pero los gemelos fantásticos se sienten empoderados porque a su vez se sienten respaldados por el imperio. Así de simple. Vamos a aplicarle la navaja de Ocam a todo esto. No es la iglesia católica y hay que decirlo porque si usted quita a Luis y quita a Leonel y quita a los empresarios by the way son los que más tienen que quitar porque los empresarios no quieren ni ensueño que se les mencione y se les está mencionando. El empresario aquel usted no se imagina lo que tuvo que hacer y todavía no sé yo si ese hombre está seguro si ese hombre está tranquilo si puede dormir en paz porque él estaba en el tema de dólar. Pero ahora Joe Biden viene a confirmar lo que un servidor dijo aquí. Es Estados Unidos de Norteamérica que está detrás de la operación calamar y que se cuide el actual presidente en el sentido de que sepa bien cuáles son los pasos que va a dar porque ciertamente el presidente no solo ha estado coqueteando con China. Voy a revelar algo ahora. Se han dado conversaciones con el gobierno chino para hacer proyectos de gran envergadura en República Dominicana por parte del actual gobierno. La embajada lo sabe. No soy baúl de nadie. La embajada lo sabe. Yo no sé en qué paró eso. No sé si el gobierno dará el paso adelante o a lo mejor el tema de la bendita operación calamar también servía para matar dos pájaros de un tiro. Bueno, como hay que poner un ejemplo con el PLD pero también tenemos información de que Luis Abinader está dubitativo timorato apocado no sabe si si no vamos a hacerlo ahora para enviar un mensaje doble señores tranquilos a la corta a la larga o a mediano plazo todo se sabe yo me quedaré de brazos cruzados y usted va a ver usted va a ver tenga un poco de paciencia tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces de Bienes Raíces Gracias.